3, 2, 1, GO! ¡Ay! ¡Qué buena atrapada de parte de Yoshito! ¡Ojo! ¡Ojo con Hanon! Se ve un poquito confundido, un poquito inexperto en el mashup. Por otro lado, Yoshito lo está haciendo bastante bien. Lo está haciendo muy relajado en realidad. ¡Uy! ¡Qué buena atrapada! No es suficiente para matar, sin embargo. ¡Empire! 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 ¡Ojo! Intenta casarlo con ese Opsmash, lo atrapa con ese Dash Attack, pero no tiene suficiente Rage y finalmente lo atrapa con ese Fer. ¡Muy buena recuperación de parte de Hanon! Vamos a ver cómo responde Yoshito a esto. ¿Ok? ¡Uy! ¡Cuidado con el Yo-Yo! ¡Muy buen recovery alto! Sin embargo, Pikachu ya con más del 90% está en peligro, ¿no? Tiene muchísimo kill power. ¡Ojo con el Thunder! ¡Yo-Yo! ¡Ah! Un Erdosh un poquito desafortunado. No pudo volver, no había nada que hacer. A pesar de tener uno de los mejores recoveries de todo el juego, pues Pikachu sí se vuelve un poquito vulnerable contra Hitbox que se quedan ahí, que atraviesan la orilla. Ok, muy buen Thunder. Y le cura un poquitito de daño. ¡Ash Attack! Ok, muy buen trade. ¡Oh! Parece ser que Ness también está un poquitito chaparro. Y se sale de algunas conversiones. Muy buen recovery de parte de Yoshito. Manteniendo alejado a Hanon de la orilla. Situación de Ashguard. Pick and Fire. Veamos qué pasa. Tenemos un Nair. Pikachu forzado a low recovery. Ok, muy buen recovery de hecho. Logra posicionarse por encima para que Yoyo le pegue dentro del stage y no fuera como Ness esperaba. Cuidado con el Pick and Fire. Ok, muy buena upper. Upper otra vez. ¡Ojo, ojo! ¡Uy! Un agarre fallido. Todo esto podría ser el fin de Hanon. ¡Ah! ¡Qué buena atrapada de parte de Yoshito! Parecía. Parecía que se esperaba para meter el Damsman. Pero de esa manera condiciona a Hanon para volver por arriba y lo atrapa con ese ferro. Bastante inteligente la jugada. Vamos a ver cómo responde Hanon a esto. ¡Viva la batalla! ¡Pikachu! ¡Sí! ¡Tres, dos, uno! ¡Viva! Ok, Smashville es el counter-pick de Hanon. Vamos a ver cómo lo hace. ¡Oh, oh! ¡Stack! Muy buen fair. No tiene salto. Vamos a ver qué hace. ¡Uy! ¡Qué buen recovery de parte de Yoshio! ¿Yoshio? Yoshito, perdón. No, nada. Total, no. No se me hace decir bien el nombre. En fin. ¡Qué buen Magnetabacker! Cuidado. Se reversea la situación. Hanon no consigue el punish. Yoshito regresa sano y salvo al stage. Le mete muchísima presión en ese escudo. Tenemos un Nair. Adam Smash. No es suficiente para matar. Lo intenta buscar con el recovery alto, pero esto no pasa. Excelente, Air 2. Lo atrapa con el Force Smash. Pero ni siquiera eso. Es suficiente. Cuidado, ¿qué está haciendo Hanon? ¿Toutil? Backer. Esforzando un poco el raid ahí. Me parece que intentó meter un dash attack, pero ese Nair sale primero. Cuidado con los backthroats. Pobre alto de parte de Feido. Ese fue un Nair. Creo que intentó meter precisamente un Feer. La ventaja ahora es de Hanon. Vamos a ver cómo lo hace. Nair. Optil. Optil. Intento de Feer. ¡Uy! Intenta volver de la manera más segura posible con ese Backer. Contando con la hitbox del último. ¡Ojo! Porque me parece que este Pikachu ya se va de un Backer. Buen intento de Nair. Excelente atrapada. No tiene salto. No tiene salto. ¡Uy! Se cuelga de la orilla. Como que se arrepintió en el último segundo de ir a cazar al Spike. No se quiso arriesgar tanto. ¡Oops! ¡Qué excelente reacción! ¡Excelente castigo de parte de Yoshito! Tan solo 58% en Ness. No es algo que no pueda hacer en una sola de esas interacciones. O bueno, en dos. Fire. Excelente grab. Una cosilla está pareja otra vez. Cuidado, se nos viene el Spike. Ok. No da en el blanco. Tenemos otro Backthrow. Situación de Edgeyard para Hanon. Veamos qué hace para volver. Tenemos un JoJo. No había nada que hacer. Era muy difícil. Demasiado complicado. Optil. Optil. Dentro de Thunder que pudo haber sido absorbido por ese Magnet. ¡Uy! ¡Qué buena puntería! Pero no dio la hitbox que él esperaba, que era la nube. ¡Ojo! ¡No Smash! No va a ser suficiente. No hay suficiente Rage todavía. Cuidado. Intenta cazarlo ahí con el Fer. No lo encuentra. Intentará buscar los Fairs. Backer. No va a funcionar todavía. A ver si lo encuentra fuera del Stage. Intenta cazarlo con el Backer lo más afundo posible, pero no. Se pone en una situación muy incómoda. Sigue tratando de cazarlo con Fer. ¡Uy! ¡Cuidado con ese Force Smash! Dash Attack. Por frente a la Swordspot. ¡Ojo con ese Magnet! ¡Op Smash! No va a ser suficiente. No conecta de hecho. Hanon con muchos problemas. ¡Op Throw! Finalmente logra liquidar ese Stock. ¡Op Smash! Manténlo, 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 manténlo. ¡El escudo! ¡Wow! Lo que me impresiona en esta situación es que de hecho no lo matara. Cuidado. Uno, dos, tres, cinco. Y no había nada que hacer ahí. Era una situación muy complicada. Hanon comenzó con una ventaja bastante buena. El crecimiento al final se supo adaptar. Supo... Reconocer ciertas mañas que está teniendo Hanon. Y logró hacer la remontada. Cada vez hay menos gente en el venue. Se está tranquilizando mucho la mente. Regresamos a Smashville. ¡Ojo! ¿Tres Pick Fire? ¿Cuatro? ¿Casi? ¿Se nos viene un Yo-Yo? ¿Un Magnet? ¡Ojo! 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 ¡Ojo con el Yo-Yo! ¡Ojo! ¡Qué muy buen recovery! Tenemos un Fair. Intenta cazarlo con sus movimientos. Pero el problema principal que tiene Pickishun. Este Mashable es que tiene que acercarse. Tiene que meterse en la zona de Confortenest. Y este pues tiene muy buenas hitbox. Tiene muy buenos disjoints. Para ganarle la mayoría de las interacciones. Muy buen recovery. Evitando la situación del Yo-Yo. ¡No Smash! ¡Oy! ¡Qué bueno Fair! ¡Oh! ¡Vaya, vaya! ¡Qué buen drag down Fair! ¡Ah, Nair! Casi se lo lleva de hecho. ¡Yo-Yo! No logra conectar lo que él buscaba. ¡Yap, yap, yap! Lo mantiene fuera. Lo atrapa con ese Fair. Y finalmente le quita la primera stock. Vamos a ver qué puede hacer Hanum para remontar. Este Nestang solo tiene 75% y se está viendo bastante fuerte. Bastante firme. Bastante seguro. Y que Rocket. Muy buen ángulo. Tenemos tres Uppers. Casi cuatro. Downer. Fair no conecta. Dach Attack. No es suficiente para matar todavía. Lo gusta con ese Fair. Pero no lo encuentra. Excelente recovery de parte de ellos. Haciendo así un poquitito para atrás. Para evitar esa situación. Cubrí. Muy buena leída. Pero tiró demasiado pronto hacia Backer. Y finalmente se lo lleva. Dos stocks contra dos stocks. Muy bien. Comenzamos con un pequeño pica combo. Ok. Muy buena. Se le escapa del Fair, sin embargo. Y buen intento de Reed. Si se lo hubiera llevado de haber conectado. Tenemos Nair a Down Smash. Un poquito innecesario el Smash ahora mismo. Ok. Ahora sí. Oh. Se le resbala. Don't kill. Ah. Muy buena leída. Interesante trade. Se está haciendo un poco pareja. La situación de Asher. Oh oh. Recobrí bajo. Ah. Qué buena de parte de Yoshito. No solo recuperó un poquito de daño. Evitó el rebote que tiene Pikachu. Al momento de recibir el Thunder. Solo se quedó con el puro lag. Y no alcanzó a hacer nada más para volver. Ness gimpeando a Pikachu. Oh oh. Hanon poniéndose solo en una situación un poquito... Desventajosa. Un poquito peligrosa. 60 y... 75% en el... Ratón con hepatitis. Oh oh. Yajito se está viendo demasiado fuerte con su Edgar. No lo está dejando hacer nada. No lo está dejando volver. No lo está dejando aterrizar. Ash Attack. Finalmente logra volver Hanon. Veamos con tiempo le dura. Ash Attack. Así se nos va muy buena di. Cuidado con ese pique y flash. Uy. Otro Ash Attack ya se lo hubiera llevado. También un Backthrow. Es más que suficiente. Un Fair. No lo hagas Hanon. Tenemos un Fair. Casi se lo lleva. Cuidado. Esto me parece que ya es Dash Attack. No es suficiente todavía para matar. Me parece que ya está un poquitito estaleado. No Hanon. ¿Dónde te metiste? ¿A dónde te fuiste a sentar Hanon? Lo intentaste con todo. Pero ahí no era. Ahí no era. 3-0 a favor de Yoshito.